de la Asamblea. Saluda en este instante con el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, hace lo mismo con el señor presidente del parlamento ecuatoriano, y en este momento también saluda con la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz. Ya en los próximos instantes, y se dirige en este momento, ya sea la tril, en donde expondrá, dará esos detalles que se ha solicitado, se conozcan y se expongan ante el pleno del parlamento. Por favor, puede dar inicio a su comparecencia, señor ministro. Gracias, señor ministro. Puede proceder, por favor, con su comparecencia. Muchas gracias, señor presidente, señores asambleístas, una buena tarde con todos. Con su venia, señor presidente, tenemos una presentación con unas láminas. Proceda, señor secretario, con la presentación del ministro. Con su autorización, señor presidente, por favor, tecnología. Perfecto, muchas gracias. Estimados señores asambleístas, quisiera aprovechar esta oportunidad que me han brindado de comparecer al pleno, para agradecerles a todos y cada uno de ustedes, porque gracias a su apoyo y a la aprobación de las leyes económicas urgentes, es que el día de hoy estamos poniéndonos al día con los gobiernos autónomos descentralizados, con los proveedores del Estado, con la seguridad social y con todo el resto de las grandes deudas que nos dejó el gobierno anterior. Todo, todo se va a pagar, señor asambleístas. Por favor, les ruego, por favor, el ministro está en una comparecencia, les ruego, por favor, mantengamos el orden, hay que escucharlo y después podemos ir al debate que queramos ir, pero por favor, está en una comparecencia el ministro, seamos respetuosos. Continúe, señor ministro. Además, me permito resaltar el trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto al cumplimiento de los principios de transparencia y el deber de informar al poder legislativo y a la ciudadanía, el cual se ha reflejado en atención a 300, 300 pedidos de información realizados por la Asamblea Nacional. Eso significa más de dos y medio pedidos por día de lo que estamos en funciones, realizados por la Asamblea Internacional y la asistencia a 36 comparecencias a las distintas comisiones y al pleno de esta Asamblea. Se me ha convocado el día de hoy a comparecer sobre un acuerdo comercial con el Fondo Monetario Internacional y solamente una aclaración técnica. La operación de crédito con el Fondo Monetario Internacional no es un acuerdo comercial. Es una operación de financiamiento público que en cumplimiento con el artículo 289 de la Constitución de la República sobre la contratación de deuda pública autorizada por el Comité de Deuda y Financiamiento y los artículos del Código Orgánico de Planificación y Financias Públicas, 74 sobre la determinación de los mecanismos de financiamiento público y 123 sobre el concepto de endeudamiento público. Es responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas y del Comité de Deuda y Financiamiento la gestión y aprobación de operaciones de crédito público. Por el contrario, un acuerdo comercial es un compromiso formal entre generalmente dos países en el que se establecen las reglas y condiciones para el intercambio de bienes y servicios y su objetivo principal es facilitar el comercio y la inversión. Ejemplos de estos son los acuerdos comerciales recientemente aprobados con China, con Costa Rica y en gobiernos anteriores, de asambleas anteriores con la Unión Europea. Acuerdos que han pasado por la aprobación de esta asamblea. En cuanto a la relación del Ecuador con los financiistas multilaterales, me permito recalcar que el programa con el Fondo Monetario, no es solamente con el Fondo Monetario Internacional, sino con nosotros, con la Comunidad Financiera Internacional, donde están incluidos el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, que apoyan al programa económico del gobierno del Ecuador y tanto es así que el directorio de la CAF ya nos aprobó el primer desembolso por 800 millones de dólares, que es un hito en la historia del país, porque es un adelanto a los fondos del financiamiento del Fondo Monetario Internacional, que nunca antes en la historia del Ecuador se ha dado un apoyo de ese tipo por parte de la Corporación Andina de Fomento. La recuperación de la economía ecuatoriana luego de la pandemia por el COVID-19, todavía presenta muchos desafíos diferidos. Existió un marcado efecto rebote luego de la histórica caída del Producto Interno Bruto, sin embargo, las tasas de crecimiento entre el 2023 y la proyección del 2024 siguen siendo bajas. Dan cuenta de una ralentización del consumo de hogares, principal componente del PIB y también de la inversión. En este contexto, se desarrolló el Plan de Desarrollo 2024-2025, que presenta de forma holística la interconexión de las problemáticas y desafíos del Ecuador en materia social, económica, sanitaria, política, institucional, de seguridad ambiental, entre otros. El nuevo Plan Económico, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, trabaja en una visión del Ecuador al 2030, el cual se proyecta en una reducción significativa de la pobreza multidimensional y por ingresos, mediante la inversión pública, la generación de empleo digno, la inclusión económica y social, los servicios sociales universales eficientes, oportunos y de calidad. El fortalecimiento del sistema económico y de las finanzas públicas, a través del manejo responsable y la calidad del gasto público. Un sistema financiero sólido y el fortalecimiento de la dolarización. Además de una diversificación de la matriz productiva y el aumento de la producción de bienes de alto valor agregado, mediante la planificación territorial, basada en productividad local e incentivo a los sectores productivos, basados en conocimiento e innovación. El aumento de la inversión extranjera directa y las modalidades de gestión delegada, como son las alianzas público-privadas, a través de la atracción de inversiones privadas, promoción de exportaciones y el incremento de la inversión pública en infraestructura de soporte a toda esta producción. En este sentido, es primordial la alineación de objetivos del plan económico a marcos de planificación nacionales e internacionales, por lo que la efectiva implementación de las acciones en materia económica contribuyen directamente al cumplimiento del plan nacional de desarrollo 2024-2025 y la consecución de la agenda 2030 y a varios de los objetivos de desarrollo sostenible ODS complementariamente. La planificación de las distintas aristas han llevado a la determinación de cinco objetivos del plan económico del Nuevo Ecuador. El primero, promover una política económica y fiscal redistributiva, equitativa y orientada al cierre de brechas, fomentar políticas generadoras de empleo de calidad. Este es tal vez el objetivo más importante que viene dado desde la campaña del presidente Novoa, que la atención principal es a la generación de empleo de calidad, que es la deuda más grande que ha tenido la economía del Ecuador en los últimos diez años. La economía del Ecuador en los últimos diez años no ha generado empleo de calidad. El tercero es estimular el ecosistema productivo y de competitividad para facilitar la inversión. El cuarto es incrementar la eficiencia y la calidad de la provisión de servicios públicos mientras se fortalece la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y el quinto es proteger la institución más importante que ha tenido el Ecuador en los últimos veinte años, que es la dolarización, y fortalecer al sistema financiero nacional. El objetivo uno, promover una política económica y fiscal redistributiva, equitativa y orientada al cierre de brechas. Este objetivo guarda relación con generar un conjunto de políticas fiscales que contribuyan a la movilidad social ascendente y al cierre de brechas sociales históricas y a través de las herramientas de redistribución que tiene el Estado con este propósito. Para ello se han planteado cuatro ejes. Impulso a la recaudación equitativa de tributos. Uno de los principales problemas que tiene el país es la recaudación tributaria en la cual se encuentra mucha evasión de impuestos. La insuficiente recolección de obligaciones tributarias, fruto de la reducida base de contribuyentes y las reducidas tarifas de determinados impuestos. Hasta la fecha se han tomado medidas en este camino para generar recursos fiscales en forma permanente, mediante el incremento de la tarifa del IVA y del ISD. Y durante el periodo del programa se continuarán los esfuerzos para control de elevación y mejora de la eficiencia recaudatoria del Estado, así como el incremento de la base de contribuyentes. Análisis crítico del gasto tributario. La cifra de gasto tributario del 2022 ascendió a más de 5 mil millones de dólares, lo que representó el 34% de la recaudación total del servicio de rentas internas para este año. Es potestad del Ministerio de Economía y Finanzas la determinación de política en materia de beneficios e incentivos tributarios y de establecer una política pública equitativa que limite el gasto tributario y sobre todo que los incentivos que se den al sector privado vayan ligados al crecimiento económico y a la generación de empleo. Una de las mayores deficiencias que han tenido los supuestos contratos de inversión, que se han hecho muchos en los últimos gobiernos, es que no han generado empleo. Y más bien, lo que se ha visto es una reducción de los ingresos públicos y en muchos casos una reducción del empleo adecuado. Los datos de la facturación internacional demuestran una brecha de cumplimiento en la política aduanera también sustancial, con lo cual se amplifican los mecanismos de inteligencia aduanera para que una de las medidas principales con el objetivo de luchar contra las prácticas del contrabando y de la economía ilegal que tanto daño le están haciendo al sistema productivo formal. Equidad y progresividad del gasto público para la movilidad social ascendente. En los últimos años, Ecuador ha incrementado sustancialmente el gasto de protección social, especialmente a través del bono de desarrollo humano. Este incremento se ha dado con el objetivo principal de extender la cobertura de la protección social a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, cuyo riesgo se exacerbó en medio de la pandemia del COVID-19. Se suman a este instrumento un conjunto de transferencias monetarias del régimen no contributivo que buscan garantizar la seguridad económica de las personas mayores y personas con discapacidad y madres gestantes. El objetivo dos, fomentar políticas generadoras de empleo de calidad. El empleo se encuentra en el centro de las preocupaciones de este gobierno. Por lo tanto, se coloca una dimensión fundamental dentro de las políticas a promover en el periodo de gobierno. Dentro de las acciones que se incentivarán, se encuentran empleo como eje central de políticas sectoriales. Fruto de la baja diversificación económica y las estructuras de informalidad de las cadenas de valor, los beneficios de un creciente comercio exterior no han movido significativamente la aguja de los indicadores del mercado laboral. Una de las potenciales razones para este fenómeno se debe a la ausencia de los criterios para la transversalización del empleo. En este sentido, el gobierno establecerá mecanismos institucionales necesarios para que los indicadores laborales claves estén alineados con las tendencias del comercio exterior, inversión y otras políticas sectoriales. Formación y certificación de competencias de incensión laboral de calidad. Si bien la fuerza laboral ecuatoriana es altamente cualificada en términos de nivel de educación, no es menos cierto que existe una necesidad persistente de fortalecer el sistema nacional de cualificaciones que otorgue las competencias necesarias para el desarrollo de las personas y las economías de tal manera que se alineen las habilidades entre la demanda laboral y la oferta laboral. Con estos antecedentes se promoverá la reducción de la distancia entre las habilidades de oferta laboral y demanda laboral mediante iniciativas como la formación dual, la formación técnica, la articulación con el ente rector de la educación superior, ciencia y tecnología y las organizaciones que representan a las empresas. Acción gubernamental efectiva para conectar la oferta y la demanda laboral. Además del desafío de la creación neta de empleos, se destaca que uno de los retos que aqueja a seis de cada diez ecuatorianos es mejorar su empleabilidad para el acceso al empleo formal y de calidad. En este marco, se buscará direccionar al mercado de trabajo hacia la especialización de las actividades económicas de mayor valor agregado y con ello potenciar el crecimiento basado en aumentos de la productividad, mejorar la calidad y oferta de trabajo y perfeccionar el funcionamiento de los mercados laborales como los servicios de información e intermediación laboral. El objetivo tres es estimular el ecosistema productivo y de competitividad para facilitar la inversión. Además de la adecuada formación de capital humano y de las políticas activas del mercado de trabajo, la generación neta de empleos también es altamente dependiente de la generación de entornos adecuados que en materia de productividad inclusiva y competitividad que promuevan el crecimiento sostenible de las empresas y de esa forma se incluyan dentro de este objetivo. Impulso de un ecosistema institucionalidad tendiente al crecimiento sostenible de las empresas. En este componente, se encuentra la necesidad de expandir la economía formal que guarda estrecha relación con el crecimiento sostenible de las empresas y el entorno en el que se desarrolla. Y en este contexto, se promoverán los cambios institucionales necesarios para que variables como el tiempo y el costo de iniciar un negocio, el tiempo de obtener permisos para la construcción y las posibilidades de acceder a créditos, deje de ubicar al país en las partes bajas de los índices de competitividad. Finalmente, reconocidas las potencialidades de un fortalecido mercado de valores como una de las fórmulas más eficientes de democratizar el capital y la propiedad y se impulsará el crecimiento para ampliar los fondos disponibles entre inversionistas e empresas. Fomento a la participación del Ecuador en el mercado internacional. La capacidad de la fuerza laboral ecuatoriana, la ubicación geográfica de nuestro país, su biodiversidad y sus atractivos naturales y el hecho de ser una economía dolarizada más grande dentro de las otras referentes, en combinación con los acuerdos comerciales vigentes que mantiene con importantes países y bloques comerciales, convierten al Ecuador en un objetivo de inversión que debe ser potencializada. Y en este sentido, dentro de las primeras líneas de trabajo, se encuentra el seguimiento a la aplicación de los acuerdos comerciales vigentes en el país, con el objetivo de identificar posibles espacios de oportunidad y expandir los beneficios hacia la economía formal y a otros sectores excluidos del comercio exterior. Estímulo a las inversiones productivas e innovación con efectos multiplicadores en la competitividad local y nacional. En diciembre del 2023, se estableció un nuevo marco institucional de atracción de inversiones a través de las asociaciones público-privadas, más conocidas como APPs, que otorga claridad y seguridad jurídica al Estado y a los potenciales inversionistas respecto a la sostenibilidad fiscal y al régimen tributario aplicable, los responsables de la evaluación y aprobación de proyectos, así como a su respectivo seguimiento. Provista la vocación exportadora del Ecuador, también se ha establecido un régimen de zonas francas que otorga un incentivo tributario focalizado y temporal de cinco años a nuevas inversiones cuyo seguimiento e implementación será fortalecido a través de la generación de más generación de empleo de calidad y desarrollo de industrias cada vez más complejas y formalizadoras de la economía. El cuarto objetivo, incrementar la eficiencia y calidad en la provisión de servicios públicos mientras se fortalece la sostenibilidad de las finanzas públicas. El sector real del Ecuador necesita un sector fiscal robusto y fortalecido, que otorgue señales internas y externas sobre su sostenibilidad en el mediano plazo y cuya liquidez en el corto plazo le dote de las condiciones necesarias para mantener una cadencia adecuada de crecimiento económico, sobre todo en los entornos de desaceleración económica, como la que se prevé para los periodos 2024 y 2025. Por este motivo es importante el cumplimiento de las metas macrofiscales de todos los niveles de gobierno. Si bien el artículo 286 de la Constitución de la República establece la responsabilidad en que todos los niveles de gobierno o las finanzas públicas deben conducirse de forma sostenible, responsable y transparente, de manera tal que se procure la estabilidad económica y el deterioro significativo del balance fiscal del sector público no financiero, así como del presupuesto general del Estado y sus restricciones de liquidez, dan cuenta de la importancia de propender a la aplicación de medidas que mejoren el balance fiscal, reduzcan el nivel de deuda y permitan un mejoramiento de las condiciones de liquidez, así como el de acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Adicionalmente, se pondrá especial énfasis en mejorar la eficiencia y calidad del gasto público mediante el análisis pormenorizado de las estructuras administrativas, reingeniería de procesos y las potencialidades para el aprovechamiento de las economías de escala. En este mismo sentido, se impulsará programas que apliquen la metodología de presupuestación por resultados, donde la lucha, como el de la lucha contra la desnutrición crónica infantil, que es un primer paso en concreto en ese sentido. La optimización de una compra pública con mayor transparencia. En el 2023, la contratación pública en Ecuador totalizó 6.9 billones de dólares, que representó casi el 6% del PIB del mismo año. El Sistema Nacional de Contratación Pública será promovido y fortalecido para servir varios propósitos concurrentes. Se fomentará la transparencia, la gobernanza fiscal y en el marco de la lucha contra la corrupción, mediante el establecimiento de un subsistema nacional de control que lo harán parte de todas las instituciones de control y de supervisión del Estado. Operaciones de financiamiento innovadoras para el desarrollo sostenible. El objetivo de sostenibilidad de las finanzas públicas apuntan hacia una trayectoria del balance fiscal de mediano plazo que permita una convergencia en la relación deuda sobre el producto interno bruto establecida en el CONAFIP del 40%. En este contexto, se promueve el diseño y la estructuración de instrumentos innovadores de financiamiento, como por ejemplo, la emisión de bonos con objetivos ambientales, sociales, de combate a la desnutrición o de gobernanza, que ya han sido implementados en el país en los últimos años y que han atraído una base de inversores más diversificada de la tradicional y han ayudado a bajar el stock de deuda. El quinto objetivo, que es proteger la dolarización y fortalecer el sistema financiero nacional. La estabilidad y fortalecimiento del sistema financiero nacional y del régimen de dolarización se encuentra en los más altos intereses públicos y por lo tanto, se incluyen dentro de este objetivo. El impulso a la inclusión financiera. En Ecuador, uno de cada tres personas adultas no tiene cuenta en una institución financiera formal. Con estos antecedentes, la Junta de Política y Regulación Financiera definió las directrices generales para fomentar la inclusión financiera, contribuyendo al fortalecimiento del bienestar financiero, la igualdad y la equidad en el Ecuador. Además de avanzar en la implementación efectiva de estas directrices, será prioritaria la implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera para el periodo 2023 a 2027, que establece áreas de intervención como la habilitación de nuevos puntos de acceso y canales, así como la extensión de la oferta de productos y servicios financieros digitales. La modernización del Sistema Nacional de Pagos, del Sistema Nacional de Pagos del Banco Central del Ecuador, ocupa un rol central en el sector financiero nacional, toda vez que facilita la circulación inmediata de la moneda y las transacciones que movilizan al sector real de la economía. De esta forma, toda modernización del sistema de pagos significará dotar de mayor confianza a las personas, empresas y demás actores de la economía nacional y del sector financiero formal. El fortalecimiento de las reservas internacionales, en coordinación con la Administración del Banco Central y la Junta de Política y Regulación Monetaria, se mantendrá una vigilancia cercana de la dinámica de las reservas internacionales, respecto de las operaciones a las que estas respaldan con el objetivo de mantener y propender a la robustez y la liquidez de los activos que componen las reservas internacionales. Un ejemplo de esto ha sido la recomposición de activos lograda en diciembre de 2023, en el que se convirtió 241 mil onzas de oro Troy en 494 millones de dólares, que actualmente están siendo invertidos en otros instrumentos financieros seguros y líquidos, con una provisión de mayor rentabilidad para el Banco Central del Ecuador. La actualización continua de la regulación financiera. A nivel institucional, se fortalecerá las herramientas de supervisión, evaluación y mitigación de riesgos de los sistémicos mediante la creación de un comité de estabilidad financiera, el cual establecerá objetivos macroprudenciales, anticíclicos, del sistema financiero nacional, las funciones de los distintos organismos existentes en el país y sobre todo las instancias de coordinación entre estos sectores. La prevención del lavado de activos. Ecuador todavía tiene tareas pendientes en relación a la actualización del marco normativo de prevención y lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sobre la base de parámetros técnicos y buenas prácticas internacionales, es fundamental para el país la actualización de la normativa para que se alinee con las recomendaciones del GAFI. Así también, uno de los lineamientos será el fortalecimiento institucional de la UAFE, incluyendo el tipo de supervisión y la coordinación con otras instituciones nacionales. Fortalecimiento del sistema financiero nacional. Para la banca pública se impulsará el fortalecimiento de la gobernanza interna, coherencia externa de los programas existentes, de tal manera que exista consistencia entre los objetivos perseguidos por la banca pública y los objetivos de política económica. Para el sistema financiero nacional, mediante la regulación financiera, se busca el mejoramiento de la capacidad de gestión de riesgos y la aplicación de controles internos, así como la mejora en el diseño y en el seguimiento y en evaluación efectiva de los programas de crédito. Las acciones ya tomadas por el gobierno nacional en búsqueda de la aplicación de este plan económico son las siguientes. El gobierno del presidente Novoa, en el marco de la aplicación del plan económico, ha realizado avances significativos, entre ellos los aprobados con el apoyo de la Asamblea Nacional de cuatro leyes económicas en los primeros 100 días del gobierno, las cuales se orientaron a promover el empleo joven, atraer inversiones y fortalecer una recaudación tributaria más equitativa, impulsar la inversión para nuevos proyectos de generación y transmisión energética, generar ingresos fiscales para seguridad y respaldo de las estrategias de largo plazo y promover la industria del turismo. Algunos de los principales ejes de acción del plan económico en plena ejecución son, en el sector fiscal, el fortalecimiento de los ingresos fiscales, la gestión responsable de las finanzas y la gestión oportuna de los atrasos, el ponernos al día con los atrasos para reactivar la economía. En el sector social, la expansión de la red de seguridad y protección social, en el sistema financiero, la prevención del lavado de activos y la ley para extinción de dominio y el fortalecimiento del sistema de pagos y la reactivación de las inversiones. En el ámbito de la gobernanza y transparencia, se trabaja en la transparencia del sistema de compras públicas y la prevención de los conflictos de intereses. Las acciones internas realizadas en estos meses dan frutos y se robustecen las perspectivas optimistas internacionales, que lo evidencia en una reducción de mil puntos del riesgo país, tomando como línea base que el 13 de diciembre del 2023, el riesgo país se ubicaba en 2.141 puntos. El 11 de enero del 2024, con el envío del proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado, el riesgo país bajó a 2.011 puntos. Entre enero y abril del 2024, con la aprobación de las cuatro leyes económicas de los 100 primeros días y la participación del Ecuador en reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el riesgo país bajó a 1.400 puntos. El 25 de abril, con el anuncio del respaldo financiero de la comunidad internacional a través del acuerdo técnico con el Fondo Monetario, el riesgo país se redujo a 1.119 puntos. En este contexto, es preciso resaltar que el apoyo de la comunidad internacional al plan económico del Nuevo Ecuador inyectará recursos sustanciales a la economía. se espera el apoyo financiero aparte del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco de Desarrollo de América Latina, del Fondo Latinoamericano de Reservas, de la Agencia Francesa para el Desarrollo y los créditos con gobiernos como Corea. Escuchamos la intervención del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, quien realiza una explicación ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Un contexto previo a dar detalle respecto al acuerdo comercial con el Fondo Monetario Internacional. A ver, un momentito, pido orden, por favor. Señor secretario, por favor, léame el punto pendiente de la convocatoria que se ha hecho para esta sesión. Léamelo cuál es la comparecencia exacta del señor ministro, por favor. Con su autorización, señor presidente. Comparecencia del señor Juan Carlos Vega en su calidad de ministro de Economía y Finanzas, quien deberá comparecer de manera presencial, personal e indelegable y explicar todo lo concerniente al acuerdo comercial con el Fondo Monetario Internacional. Señor secretario, certifíqueme, por favor, y confírmeme si se le notificó en ese sentido al señor ministro su comparecencia cuando se lo convocó aquí a la Asamblea Nacional. Con su autorización, señor presidente, me permito informar que a través de oficio número AN-SG-2024-0301-O de 27 de mayo de 2024, en el oficio solicitado al señor mágister Juan Carlos Vega Malo, ministro de Economía y Finanzas, se le indicó que se le convoca a la sesión de martes 28 de mayo de 2024 a las 14 horas con el orden del día que fue leído previamente, señor presidente. Señor ministro, tenemos 32 minutos de comparecencia. Le ruego, por favor, en los próximos 10 minutos, si en vez de darnos una comparecencia sobre los objetivos económicos del gobierno, nos da una comparecencia sobre lo concerniente al acuerdo comercial con el Fondo Monetario Internacional. continúe, por favor, en su comparecencia. Le quedan 10 minutos. Le agradezco, señor ministro. Gracias, señor presidente. Solamente para aclarar, el plan económico del gobierno es lo que ha sido apoyado por los organismos multilaterales de crédito. Por eso es que estamos presentando el plan económico del gobierno que es parte sustancial de lo que el Fondo Monetario Internacional apoya y es la primera vez en la historia del país que llegamos a sentarnos en una negociación con el Fondo Monetario Internacional con medidas tributarias, con el apoyo de todos ustedes ya tomadas que han permitido incrementar los ingresos del Estado y darnos sostenibilidad fiscal y ser sujetos de crédito de la comunidad internacional. Es preciso indicar que... Perdón, perdón, señor ministro, les ruego, por favor, orden en la sala. Le agradecería, señor ministro, que como quedan 12 minutos... Es preciso indicar que durante el primer trimestre del 2024... Perdón, ministro, disculpe que me interrumpa. Como quedan 12 minutos más por la comparecencia, si podemos puntualizar, le rogaría, por favor, más allá de las bases para poder hacer aceptado el acuerdo, puntualizar sobre el acuerdo. Por favor, le agradecería mucho. Gracias. El acuerdo que no... O sea, este rato simplemente hay un programa a nivel técnico que ha sido puesto en acuerdo entre los equipos del MEF y el equipo del Fondo Monetario Internacional. Todavía para tener ya un acuerdo en firme tienen que entrar al directorio del Fondo Monetario Internacional y en ese momento todos los puntos acordados con el país estarán disponibles en la página web del MEF y del mismo Fondo Monetario Internacional. Entonces, es un acuerdo totalmente transparente. entonces, cabe indicar que todo el apoyo de la comunidad internacional se recibe a través de operaciones de financiamiento. No existe ningún acuerdo comercial con el Fondo Monetario Internacional. y por eso el Ministerio de Comisión y Finanzas en cumplimiento con el artículo 289 de la Constitución de la República del Ecuador que dispone la contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado se regirá por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto y será autorizada por el Comité de Deuda y Financiamiento de acuerdo a la ley. El artículo 74 del Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas sobre los deberes y atribuciones del Ministerio de Economía y Finanzas que indica que el MEF debe en el numeral 23 determinar los mecanismos de financiamiento público realizar las negociaciones y contratación de las operaciones de endeudamiento público del Presupuesto General del Estado y el artículo 123 del COFLAFIP sobre el concepto de endeudamiento público que constituye el conjunto de obligaciones adquiridas por las entidades del sector público. Se encuentra en proceso de negociación para la contratación de una operación de financiamiento del programa de servicio ampliado del Fondo Monetario Internacional que se prevé culminar en los próximos días y después del acuerdo a nivel técnico ya anunciado. El MEF está a cargo de efectuar la gestión del financiamiento público y este proceso incluye proceso de negociación de servicio empleado con el Fondo Monetario Internacional el final del proceso de negociación la aprobación por parte del directorio del FMI y luego recién en ese momento entra la aprobación de comité de deuda y financiamiento del gobierno ecuatoriano. como ya dije antes la publicación de todos estos acuerdos y toda esta información será pública y todos tendrán acceso a revisarle todos los puntos del acuerdo. Cabe indicar que toda la información oficial de la negociación de financiamiento reposará en el expediente de la operación de crédito que será entregado al Comité de Deuda y Financiamiento para su aprobación y publicación en cumplimiento con la normativa nacional vigente. El programa con el Fondo Monetario Internacional El Ecuador se encuentra negociando con el Fondo Monetario Internacional una operación de endeudamiento denominada Servicio Ampliado del FMI más conocido como SAF destinado a financiar al presupuesto general del Estado de acuerdo a la normativa vigente. El propósito de este tipo de créditos es brindar asistencia financiera a los países que afrontan graves problemas de balanza de pagos a mediano plazo debido a las deficiencias estructurales como es el caso del Ecuador. El perfil de la operación de crédito incluye la ejecución de políticas enfocadas en reformas estructurales que resuelvan las deficiencias institucionales o económicas para mantener la estabilidad macroeconómica que contienen metas fiscales cuantitativas de cumplimiento para los países. El monto del programa de servicio empleado del Fondo Monetario Internacional puede llegar a ser hasta de 4 mil millones de dólares en los próximos cuatro años. Los montos de crédito de los otros organismos tienen que ser aprobados también por los directorios de los otros organismos y se espera que superen con creces en más del doble los desembolsos que haga el Fondo Monetario Internacional. Con respecto al estado actual de la negociación, las negociaciones con el FMI empezaron en enero del 2024 oficialmente con la solicitud de financiamiento para el apoyo al plan económico del gobierno del Ecuador. Las principales fechas del proceso son las siguientes. El Ministerio de Economía y Finanzas en cumplimiento de sus atribuciones presentó el plan económico a los diversos organismos multilaterales incluido el FMI del 2 al 12 de abril del 2024 se realizó una misión técnica con el FMI el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. El 24 de abril del 2024 se dio el acuerdo a nivel técnico con el FMI el FMI se realizó el anuncio de prensa por parte del FMI de este acuerdo a nivel técnico. Los próximos pasos se encuentra pendiente la realización del directorio del FMI donde están representados muchos países del mundo para la aprobación de este programa de crédito. Este programa de crédito no se encuentra en vigencia ni se encuentra aprobado y inmediatamente que se encuentra aprobado se publicará tanto en la página web del FMI como en el MEF y será accesible a cualquiera de los ciudadanos del mundo. Es preciso mencionar que el Estado ecuatoriano ha suscrito con el FMI las siguientes operaciones de crédito. El convenio constitutivo del fondo que fue aprobado en los años 40 entre el 61 y el 2003 el Ecuador firmó 18 operaciones stand-by con el Fondo Monetario. En el 2016 se firmó un instrumento de financiamiento rápido con el Fondo Monetario Internacional. En el 2019 un servicio ampliado con el FMI. En el 2020 un instrumento de financiamiento rápido. A finales del 2020 un servicio ampliado del FMI. y en el 2024 estamos en proceso de aprobación de un servicio ampliado SAF con el FMI. Las últimas operaciones con el FMI han sido negociados por los últimos cuatro gobiernos incluidos del presente. Esa es mi presentación señor presidente. Muchísimas gracias señores asambleístas. Fueron cerca de 35 minutos la intervención del ministro de Economía